La campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, quiere defender su título en los Juegos Olímpicos de París 2024 e intentar también ganar el de salto de longitud, según afirmó este jueves. Soy una atleta de desafíos. Si fuera por mí, competiría en dos eventos, salto largo y triple. Eso es lo que planeé. Eso es lo que estoy pensando. Es muy probable que participe en ambos, dijo al presidente venezolano Nicolás Maduro en un acto en su honor en el Palacio Presidencial de Caracas.